En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. De los audios, las transcripciones de los audios han sido la comidilla de esta última parte de la semana. Bueno, la idea es que nosotros hemos dicho la verdad. No solamente no han sido de ninguna manera los audios negados por la fiscalía, sino que Quique me va a dar una mano con la entrevista que le diera ayer a Combaters Julio Rodríguez, en donde queda claramente establecido, porque él dice que los audios son evidentemente ciertos. Vamos a tener esa entrevista en unos minutitos. Es primer bloque, mi querido Quique Bravo Prado, luego de la presentación de la nota. Pero, ¿qué les parece si comenzamos a hablar del tema? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de los 100 grandes? Escuchemos. Pero los amigos de Tapuza han mandado, acá me han mandado un presente para usted. 100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado de Tarata, para que sepas. Así de contundente fue la transcripción del audio que presentamos en exclusiva por Combaters. Los 100 mil grandes que no serían otra cosa que coima pura y dura para un ex ministro de Transportes, Juan Silva, que se ha graduado de mentiroso. 100 grandes para usted, 100 grandes para usted, para usted. El presente, o sea, los 100 mil que entregó Samir Villaverde a Silva Villegas serían de los amigos de Tapuza, que es la empresa Tableros y Puentes S.A., que se adjudicó la construcción del puente Tarata 3 en la región San Martín. Pero los amigos de Tapuza han mandado, acá me han mandado un presente para usted. Pero eso no es todo. En la primera parte del audio se menciona el nombre de una persona cuya identidad hasta ayer era una incógnita. Me encajan a un drama, ¿no? Pero Anatolio, pero Anatolio, pero Anatolio ha salido muy bien, diciendo a mí no me sorprende, si eso es normal. El personaje en mención sería Anatoli Renan Bedriñana Córdoba. Hoy ocupa una jefatura en su CAMEC, sin embargo, su relación con los audios de la corrupción ocurrió cuando era el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo para el que fue designado tal y como consta en el boletín de normas legales del peruano por el mismo Juan Silva Villegas. Todavía ponen el audio como si fuera secreto y lo conllevan el tema como si, o sea, lo encajan a un drama, ¿no? Pero Anatolio ha salido muy bien, ¿ah? Como siempre han hecho lo que han querido y ahora no pueden. La fecha en que el audio fue grabada es el 4 de noviembre y se hace mención a otro audio publicado por la prensa. Por las fechas estarían refiriendo a aquel en que Juan Silva le ofreció a otros transportistas y colectiveros la cabeza de la entonces jefa La forma en cómo se trató esta noticia no les habría gustado. Por eso celebraban la respuesta que habría dado Anatoli Bedriñán a los medios en su calidad de asesor del MTC. O sea, no es porque nos caiga mal o porque consideramos que es una mala profesional la señora Jara, a quien conozco y respeto. Sin embargo, consideramos que nuestra visión es distinta y diferente. Pero esa no es la única ni la más grave de las menciones que hace Samir Villaverde sobre Anatoli Bedriñán. Después de abrir una maleta y entregar los 100.000 grandes que serían por la obra Puente Tarata mencionan que hay otra gestión en camino que solo se concretaría si Anatoli hace su parte de la chamba. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Falta una que es rapidísima también que es la que se acuerda que Anatoli tenía que hablar con el procurador, las empresas ya dieron la cartita. Solamente están esperando que nos digan cómo lo mandamos para que el procurador llegue a una conciliación. ¿Se acuerda? Hace tiempo. Sí, 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 claro. ¿Qué tan importante era Anatoli Bedriñana para Juan Silva y Samir Villaverde? Al parecer, por lo dicho en los audios, su labor habría sido fundamental para las gestiones al margen de la ley. Sí, jefe de gabinete y de asesores era ya un cargo muy importante por el cual ganaba 25.000 soles al mes. Más importante aún fue cuando asumió temporalmente el viceministerio de Transportes. Incluso hay resoluciones que llevan su firma. Otra cosa que sabemos es que Bedriñana es hombre de la lampa. Estuvo entre 2004 y 2015 en Acción Popular y eso nos lleva a preguntarnos ¿Habrá sido él el nexo entre Juan Silva y los niños? ¿Sale la conciliación, don Juan? Ahí tenemos bien un panorama y ese sí es de golpe. Solamente está que Anatolio me dice lo que pasa, hemos estado de viaje, esto que el otro. Entonces él me dice que mañana a ver si usted me da una manito. Solamente es para que me diga si la carta está bien o no está bien. Otro personaje mencionado en la transcripción del audio es el exdirector ejecutivo de Provillas, José Cortegana. Cuando estuvo en la comisión de fiscalización aseguró que solo vio a Samir Villaverde y a Juan Silva una vez en su vida. Lo que sí le comento es Cortegana. Así se lo digo. Él se presenta donde los chinos y me han enseñado el teléfono. Él se presenta como el asesor de la viceministra que viene llegada al ministro. Así habla él. Si no fuera porque los chinos me conocen a mí, ¿Quién no le va a creer a uno pues que realmente trabaja? La brutalidad que está haciendo esa señora es que ese hombre trabaja, se está presentando. Imagínese, lo encuentran, lo meten preso. Ese preto es un peligro, el Cortegana. A Cortegana lo pintan como alguien incómodo. Pues según Samir Villaverde, Cortegana se presentaba a empresarios para ser él quien les dé la mano en gestión de obras. Como yo le digo a don Juan, yo le voy a mandar para que usted vea a don Juan y le llame a usted y le diga a la viceministra. ¿Usted quiere que la saquen en televisor? ¿Usted puede tener una persona así? O sea, tiene denuncia por corrupción en investigación actual. No tiene escencia, pero sí con dictamen, solo con investigación actual. Yo se lo voy a mandar. Tú me argumentas. Ya cuando haya argumentos es mejor. La presión para sacar a Cortegana habría dado sus frutos el 28 de septiembre cuando este fue retirado del cargo de director ejecutivo de Provías. Recién con él afuera es que Samir Villaverde acomodó a su recomendado Hugo 13 en el puesto de subdirector de conservación de gestión vial del proyecto de infraestructuras de transporte nacional en Provías. Después ya me habló del señor Hugo 13 que quería que me hablaba para que se incorpore en la institución. Y incluso me dijo para que entre en el cargo de subdirector de conservación vial, de la dirección de conservación vial. Algo que también interesaba a Villaverde es su Cámec. Quería colocar ahí al coronel PNP Lisandro Quiroga, su amigo. Para ello tenía un contacto de su confianza, Oscar González Rabanal, que ocupaba el cargo de viceministro de orden interno en el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que yo tengo un gran amigo, Lisandrito Quiroga. Más piña, es un coronel en actividad y cuando ya lo iban a nombrar como superintendente de su Cámec de armas, lo sacan a Carrasco. Ahora mi amigo es el viceministro actual, José Rabanal, ¿no? Es Oscar González Rabanal. Él tiene toda la resolución, todo listo para que el ministro se vaya o la firme. Para que mi amigo pueda ser superintendente de su Cámec de armas y minería. Y es que el 4 de noviembre, día de la grabación del audio, también se llevó a cabo el pedido de voto de confianza. Un nuevo gabinete asumía y el Ministerio del Interior cambió de cabeza. Juan Carrasco Millones le dio paso a Belino Guillén. Pero usted sabe que él ha sido fiscal, que cuando entra uno nuevo, siempre vota a todos. Hay que hablarle. Me voy a hacer, amigo. El lunes tenemos plenario, ahí le voy a hablar. Esta y más obscenidades se pueden ver en la transcripción de los audios que presentamos en exclusiva. Pero el Ministerio Público parece ver todo con otros ojos, pues han pasado 24 horas y desde que esto se hizo público, Juan Silva sigue libre y quién sabe dónde. Solo esperamos que no pase lo mismo que con Bruno Pacheco y los sobrinos de Pedro Castillo, que se escaparon ante la pasividad de las autoridades y para hacernos el amague de que sí los están buscando, solo los han colocado con una recompensa sobre su cabeza. Ok, entonces ya sabes quién es quién y el porqué de las cosas. Todo concatena, todos los caminos conducen a palacio de gobierno, ¿eh? En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo Real.